Hola, ¿estás cansado de buscar, y buscar y buscar alguna decoración de Halloween para tu escritorio, tu oficina o aquel rincón olvidado de tu casa, pero nada es de tu agrado? No te preocupes, porque no diseñas algo a tu medida, único e irrepetible. Bueno si se puede repetir, pero solo si tú quieres. De los creadores de alarma de vigilancia con Telegram Bot. Si lo recuerdas, ¿verdad? En esta ocasión te enseñarán a diseñar tu propio fantasma en 3D, si en 3D con Blender de manera fácil, sencilla y completamente gratis, y con software libre, esperamos que agrade y sea muy útil. Ah, y bueno la impresión si corre por tu cuenta, no te lo pierdas. ¡Hola! Soy Chepe Carlos de Noche de Programación y bienvenido a este video especial de Halloween, donde veremos a modelar este adorable y muy lindo fantasmita que hemos hecho dentro del programa Blender, que es un programa de animación 3D que te puede servir para exportar piezas 3D para imprimirlas. Veremos cómo se usa Blender y cómo imprimirlo y cómo evitar problemas con la impresión, que yo he tenido mucho con ellos y les ayudaré a ustedes para evitar estos problemas que tal vez tú, fan, cuando estén modelando. Si son nuevos por acá, no se olviden de darle me gusta, suscríbanse y denle a todos los links que están en la descripción. Si quieren hacerse miembro y apoyarnos más para ir creando más videos, sería genial y sin nada más que decir, démosle. Voy a usar Blender 3.3.1, que es la versión última actual disponible. Recomiendo descargar la última versión, va a estar el link en la descripción. Tengan un poquito de cuidado donde lo descargan. Yo se supongo que tuve un problema, casi descarga una versión incorrecta. Ok, cuidado con eso. Voy a explicar un poquito generalidades de Blender, por eso no es por acá. Si quieren saltar, en la parte de descripción va a ver los índices para que puedan ir a la sección que quieren ver o necesitan verlo. Cuando arrancan Blender por primera vez, les va a preguntar qué lenguaje quieren utilizar. Pongan inglés, no pongan español, recomendación. Ya mostraré algunas formas para que puedan aún utilizar algo de español. Pero la cosa es que use inglés, porque muchos tutoriales o indicaciones se encuentran en inglés, porque ni modo a gente. Le voy a dar en más general. Este es el Blender. Por efecto viene con unas cuantas cosas. Le voy a dar en editar, preferencias, me voy a interfase. Yo por efecto siempre a escalo, que sea más grande los botones, pues sea más fácil verlo. Pongan el Blender y sus pantallas con una sección bien grande, puede ser muy difícil poder observarlo y poder alcanzar a ver. Yo le voy a poner 1.10 como ven por ahí. Y ahora con el lenguaje, aquí abajo, como está inglés por efecto, como les dije a ustedes, voy a decir que ponga español. Escojo español de la lista. Solo los tooltics. ¿Qué es tooltics? Cuando yo ponga el cursor, incluso aquí pueden ver, me dice qué es cada botón. Dice Array, Position y me dice esta es la posición de tal cosa, sino poder la interfaz de inglés y mi explicación en español, que es lo mejor de los dos mundos. Con lo cual te recomiendo que lo hagas de esta manera. Aquí tenemos la escena perfecta para poder empezar a trabajar. Te voy a enseñar los fundamentos para poder trabajar dentro de la animación 3D dentro de Blender. Te recomiendo tener un ratón o un mouse, un mouse o un ratón y tener un teclado fanumérico. Yo en mi casa no tengo un teclado, pero tengo mis macros para poder vivir aún sin él. Aquí pueden ver que tengo las macros tranquilamente para que se pueda ver correctamente. Ahora, cuando empiecen en Blender, lo primero que tienen que saber es cómo moverse dentro del área de trabajo o del área de dibujo. Para poder moverse, necesitan presionar con el mouse, clic medio o de rodedita. Y pueden rotar en el área para ver cómo está visualmente en 3D, verdad? Podemos ver que hacen scroll hacia adelante, van a hacer zoom, hacen scroll hacia atrás, van a alejarse. Si quieren mover el plano, me tienen pronunciado shift, podemos mover el plano de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y si pierden todo el objeto, pueden darle punto y regresan al último objeto que tenían seleccionado. Le muevo este punto, igual a este, le hago clic aquí y le hago punto en el teclado fanumérico, me va a hacer zoom en ese objeto que tengo por acá. Aquí como pueden ver, tengo 3 objetos, aquí la mano izquierda dice que tengo 3, que son la cámara, el cubito y tengo también la luz, verdad? No ocupan nada de eso en este momento, voy a borrarlos. En la pantalla izquierda va a aparecer qué estoy presionando yo, qué teclas presiono o cuál combinación de tecla es. Por si alguna cosa no lo explico, ahí va a quedar también, para que ustedes lo puedan ver. Voy a intentar explicar todo de manera posible, verdad? Porque este video, como ven en la parte de abajo, es un poquito largo, verdad? Voy a darle A, voy a darle Delete para borrar todo y voy a empezar con las bases de mi fantasmita. Hay diferentes formas para crear este fantasmita. Para poder empezar, puedo hacer un círculo y empezar a hacer las figuras poco a poco. Yo voy a empezar con un cuadrado y voy a usar algo que es muy poderoso dentro de Blender. Los modificadores. Los modificadores son operaciones que se hacen a un objeto sin modificarlos hasta que nosotros decidamos. Los modificadores hay de montón y son bien, pero bien poderosos dentro de Blender. Agrega mi cubito, le voy a poner el nombre al cubito. Y arriba, P2, cuerpo. Ahora, a este cubito le voy a agregar un modificador. Los modificadores están justo atrás de mí, que estoy tapándolo yo. Y aquí está el engranaje. Ahora, en que está el engranaje. Aquí están los modificadores. Puedo hacer clic en los modificadores y me muestra cuáles están disponibles. Voy a darle uno de subdivisión. Ahora con subdivisión, el cubito se ve como si fuera pedaciado de diferentes porciones. Si aumento la fuerza o la cantidad de subdivisiones que quiero hacer, va a empezar a ser más y más liso el cubito. Yo le voy a dar en este caso de 3 por 3. Digo que 3 va a ser en la versión de prueba, la que estoy viendo acá, y 3 va a ser en la versión final. Aún este cubito sigue siendo un cubito. Aunque ustedes vean una esfera en este momento, aún sigue siendo un cubito. Por lo cual, si doy tabulador, para entrar en modo edición, o en la parte de arriba, de modo objeto, me voy a modo edición, ven que sigue siendo un cubito. Sigue siendo un cuadrado. Tengo el tabulador, entro en modo objeto. Otro tabulador, entro en modo edición. Si me quedo en modo objeto, voy a decir que estos cubitos ya son un cubito. Quiero aplicar esa acción o este modificador que había agregado. Le voy a dar clic aquí. Le voy a dar aplicar. Aplicar lo quita. Y hoy sí, transforma o deforma el objeto, que era un cubo, a una esfera. Una cantidad de secciones que hemos dicho nosotros en base a lo que hemos configurado. Vamos a entrar en modo edición, con tabulador. En la parte izquierda de arriba, tenemos tres botones muy importantes. El primero es para poder poner modo selección de nodos. Son los puntos de una figura. La siguiente es modo selección de líneas, o los vectores, que son los que hay entre dos nodos. La siguiente es modo de selección de caras, que son para escoger una cara entre múltiples puntos, verdad, o nodos. Voy a cobrar ahorita la de múltiples puntos. Para poder moverse dentro del área de canvas, podemos usar, como ven, el mouse o el ratón. Podemos moverme tranquilamente. O podemos usar el teclado alfanumérico. Yo, como dije, tengo ahorita este teclado, que es mi alfanumérico así, finito, verdad. Aquí pueden ver que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, y más, menos, y el signo más, y por verdad. Vamos a usar este para movernos y que sea más fácil poder manipular el dibujo, verdad. Si le doy 1, me voy a la vista de frente, le doy 3, vista de acostado, le doy 7, le doy la vista de arriba. Es decir, es una esfera porque lo que estamos viendo es lo mismo. Pero si ven aquí, en la esquina, pueden ver cuál cara se encuentra en ese momento enfrente, verdad. Vamos ahorita a seleccionar y borrar la parte de abajo. Para esto vamos a activar el modo transparente, que es con Alt-Z. En Blender es un programa que necesitas aprender un montón de combinaciones de teclado. Las combinaciones de teclado son de alguna manera para poder hacer las cosas más rápido. Hay botones para poder llegar a ellas, pero cada vez siempre muchos no las saben o es muy difícil llegar. También, si te cuesta a ti, como mi persona, tener muchos combinaciones de teclado, tal vez intenta conseguir un teclado de macros como el Stream Deck o un teclado USB cualquiera y lo puedes programar para poder ahí guardar los números. Como ven en mi teclado, con esta foto que estoy poniendo ahorita, usted puede poner dibujitos y ahí guardando qué es que hace cada una. Como yo uso Blender más que todo para edición de video, incluso este video que están viendo ahorita está siendo editado en Blender porque ven todo ese montón de cosas ahí, es porque eso usamos normalmente y nosotros tenemos los comandos a la mano que ha guardado que usamos cada rato, verdad. Voy a darle al Z, voy a seleccionar la parte de abajo de mi circulito. Ahí tengo todos los nodos, todos los puntitos. Le voy a dar Delete y le voy a borrar todo. Ahí tengo borrado toda la tapadera de arriba de mi fantasmita y voy a sacar el cuerpo. Para sacar el cuerpo lo que voy a hacer es seleccionar estas líneas de aquí abajo. Podría ir una por una seleccionándolas, pero me atardaría mucho en el tiempo. Lo que voy a hacer es seleccionar una y que automáticamente seleccione a las demás. Voy a cambiar el modo a modo línea, que es aquí arriba, el segundo, y le voy a dar Alt-Click. Cuando ha dado clic, selecciona todo lo que esté en esa misma línea o continuo. Le doy clic aquí, seleccionando todo está acá. Alt-Click, todo lo de acá. Alt-Click, seleccionando todo esa línea. Ahora le voy a enseñar la primera operación dentro de Blender, que es la extrusión. Extrusión se refiere cuando agarramos un objeto o una línea, sacamos otra hacia abajo para terminar el cuerpo. Depende de qué estemos haciendo, es muy útil, son las que más vamos a utilizar para un montón de cosas de aquí para adelante, con lo cual ya verán cómo utilizarla. En lugar E, voy hacia abajo y aquí pueden ver que estoy moviendo. El problema es que, como ven, mi mouse tiembla un poquito, ¿verdad? Me gustaría hacer perfectamente hacia abajo sin tener que moverme a la izquierda y a la derecha. Cuando extruyo o caigo a algún lado, cualquier tipo de operación, yo puedo definir que no se muevan en uno de los ejes. Le puedo decir, mira, solo muévete en el eje X, solo estiren en el eje X, solo rota en el eje X, dándole ya sea X, Y o Z, depende de cuál quiero yo limitar. En este caso, le voy a dar en Z, porque solo quiero que suba y baje en el Z, no se mueva ni en X ni en Y. Vamos a hacer ahorita la parte de la parte de abajo del fantasmita, por lo cual vamos a seleccionar la parte de abajo. Vamos a utilizar los números de tu teclado para poder seleccionar el modo, ya sea punto, línea o cara, en vez de subir hasta ahí arriba para cambiar eso, voy a quitar el modo transparente, y voy a empezar esta, y voy a saltar 3, y voy a seleccionar el siguiente después de 3, que sería la cuarta hora. 1, 2, 3. Ya seleccioné todo alrededor, dejando 3 de promedio. Ahora voy a moverlo. ¿Cómo se puede mover cosas aquí? Con la letra G de grab o agarrar. Le voy a dar G, y puedo mover esos puntos que he seleccionado. Igual, no quiero moverlo a lo loco, ¿verdad? Quiero moverlo solamente en Z de arriba para abajo. Solo le voy a dar en el teclado la letra Z. Y ahora voy a subir un poquito esto. Esto sería como la parte de abajito, por lo hago un poquito por acá. Ahí está, se ve bien. Ahora voy a seleccionar también las otras partes que se encuentran también en el cuerpo, con estos puntitos. Para seleccionar múltiples, recuerden que es mantener el chip presionado, y ir moviendo el cuerpo con clic medio de rojo. Mi compañera me dice aquí abajo que sería bueno ajustar tal vez la altura un poquito más abajo, o más arriba. El modelo podemos ajustarlo en cualquier momento, para que se vean también ustedes, ¿verdad? Y si no les queda bien, pueden volver a reajustar algunas partes del modelo. Ahí está. Voy a poner uno para ponerlo en frente. Le voy a dar G de nuevo, y le voy a dar Z, pero eso se mueve arriba para abajo. Le voy a dar un poquito para abajo. Pongo que no lo subí mucho, porque va a bajar también acá. Ahí pueden ver. Ahora tenemos ya el cuerpo, o la concha del fantasmita. Hoy nos falta. Voy a entrar en modo normal. Voy a dar clic secundario, y como ven acá hay un montón de opciones. Le voy a decir que haga smooth, o lo suavice la pieza. Voy acá. Ahora voy a alisar la pieza, reacciono la pieza, le doy clic secundario, y le doy suavizar. Voy a hacer zoom, clic secundario, suavizar, y ven que ahora está más suavecita. Esto es que la pieza realmente se ve suave, pero realmente son aún partes cuadradas, ¿verdad? Cuando exportemos, o sea, vamos a exportar a partes suaves. Solo internamente, el blende tendrá los cuadritos, y puedo entrar y ver que son cuadritos, ¿verdad? Vamos a agregar modificadores dentro de esta pieza, para modificar su comportamiento. Vamos a agregar dos. Uno, para hacerlo sólido, o grueso, y el segundo, para hacer aún más división, y que tenga aún más detalles. Como vamos a hacer sólido, puede quedar como cuadrado, o como grumoso, y vamos a redondear esa parte, pues se vea aún mejor. No vamos a venir, lo mismo, me voy a quitar a mí por el momento, y vengo aquí, y le doy, subdivisiones, agrega subdivisiones, y le voy a dar tiempo 3x3. Y voy a agregar otro, que en este caso, es para solidificar, solidificar. Ahora con solidificar, me pregunta qué tan grueso lo quiero hacer, voy a venir para verlo por abajo, ahí pueden ver, como más hago el valor más grande, más sólido, más grueso se hace la pieza. En este caso, el fantasma adentro estuviera vacío, pero aquí tendríamos el objeto, para cuando imprimamos, incluso va a gastar menos plástico. Voy a hacer un poquito más ancho esto, porque pueden ver qué operaciones son. Aquí voy a ver que tengo dos operaciones, subdivisiones y solidificar. Es bueno primero solidificar primero, podemos cambiar el orden de las operaciones, y depende de quién esté arriba, y quién esté abajo, así van a afectar uno al otro, ¿verdad? Me lo voy a dar aquí, que este sea la primera en mi ecuación, ¿verdad? Para que así sea mejor el fantasmita. Se ve bien. Voy a mejorar un poquito la falda del fantasmita, voy a entrar en modificación, y como ven acá, esta sección es bien, pero bien grande, ¿verdad? Voy a cortarla, voy a hacer un corte, para un corte, uso control R, y voy a modo de selección de cara, es esta, me doy una cara a esta, control R, y ahí está la cara, le voy a dar S para escalar, y le voy a dar en cero, para que me aplaste esa, porque está como, como, con ondulito, ¿verdad? ¿Y eso? Yo debí el primero, ¿qué cosa? Yo... Regresen, regresen, si se equivocan, le ponen a corto Z, ¿verdad? Si no lo había dicho de antemano, vamos a ver de nuevo, control R, le doy click, le doy enter, ya está ahí creada el corte, ese corte lo quiero aplanar, le voy a S, le voy a Z, porque solo quiero aplanarlo en Z, no lo quiero aplanar en Y, ni en X, por eso es que vio todo feo, le doy cero, tengo una sola línea, ¿cuál quiere una línea? Le voy a dar G, le voy a dar Z, para solo subirla y bajarla, le voy a empezar a bajar un poquito, esto hace que la, las palitas que están ahí abajo, se bajen un poquito, ahora voy a crear los ojos, los, los ojitos donde ven la figura, para eso voy a crear otra figura, le voy a salir de modo edición, y voy a entrar en modo objeto, voy a agregar otra siguiente figura, que sería en este caso un círculo, una I o, VFIR, porque no es esta esfera, porque tiene un montón de detalles, igual, como pueden ver, está hecha por cuadrados, yo no quiero eso, por lo cual, clic en secundario, smooth, para suavizarla, aunque internamente, el programa va a haber cuadraditos, que sea más fácil de calcular para él, pero cuando lo exporte, va a ser el correcto, esta esfera es muy grande, para que sea su ojo, ha tenido que escalar, para escalar es con S, lo malo que se me hizo, para adentro del cuerpo, le voy a dar G, para traerlo para adelante, ahora, este círculo, parece más una nariz, para dar a la figura, que queremos nosotros, en vez de un círculo, completamente circular, voy a hacer como va al lado, verdad, tenía que tocar aplastar, este lado, y aplastar, de adelante para atrás, para pagar un lado, más alto, y los otros lados, como aplastaditos, verdad, como se hace eso, vamos a escalar la pieza, y la vamos a escalar, en X, para aplastarla así, y en Y, para aplastarla así, no voy a venir adelante, para que lo puedan ver mejor, tengamos la bolita, de adelante, está en la cara, va a ser un problema, tengamoslo para el lado, ahí está, le voy a dar S, le voy a dar, a X, y ahora cuando la estiro, es para, estirarla así en X, verdad, voy a hacer un poquito, más delgada, pero ahí está bien, ahora si la veo del lado, aún está en algona, también la quiero aplastar acá, sería S, y le voy a dar en Y, y ahorita la aplasto, en Y, ahora que tengo, más o menos la forma, como la quiero, la tengo que ser más pequeña, o más grande, verdad, le voy a dar S, vamos a mover el mouse, y la voy a hacer más pequeñita, ahí está, ahora necesitamos posicionarlas, más o menos donde va a caer, vamos a poner solamente un O, y vamos a sacar un reflejo, para el ojo de la izquierda, no lo vamos a dar por ahí, creo yo, se ve bien, pero el problema es, que estamos bien lejos, hay que ver de los, de los diferentes planos, como es 3D, verdad, del frente se va a ver bien, pero de la espalda, se ve todo mal, igual lo voy a hacer, que se mueva para acá, para acá, lo voy a rotar también con R, un poquito, para que esté como, pegado a la figura, voy a irme para arriba, igual lo voy a rotar acá, lo bueno es rotar desde un plano, hasta arriba, en frente, o a la izquierda, es que voy a rotar más fácilmente, con los planos, no en 3 dimensiones, sino en 2 dimensiones, lo voy a enfrente, se vea bien, voy a agregar un modificador, al ojo, para poder tener uno en espejo, pero antes de eso, voy a entrar en modo normal, voy a darle, control A, le voy a activar todas transformaciones, y le voy a dar, que el objeto, el centro del objeto, sea el centro del cursor, le voy a dar aquí, en objeto, se da el origen al cursor, tiene que aquí en el centro, el centro de este objeto, ahora voy a añadir, un modificador, le voy a añadir, que sea el de espejo, o mirror, ya tengo dos ojos, miren, y si yo moviera este ojo, se mueve el otro, ya están, son el mismo objeto, pero están en espejo, y como pusimos que el centro del objeto, es el centro de los ojos, tenemos el segundo ojito ya, ahí tenemos ya, va quedando muy, pero muy chulo el fantasmita, incluso yo ahorita, podría imprimir el fantasmita, voy a dejar un momento, de interrumpir aquí, para mostrarle a ustedes, como podemos exportar, este fantasmita, y puedo imprimirlo, sin tener problema en el futuro, y también empezar hasta ahorita, a verificar, que nuestros modelos, no tengan problemas, cuando vamos trabajando, llegamos como 20 horas trabajando, y nos damos cuenta, que todo falló, estamos mal, nos vamos a irnos aquí arriba, adición, y vamos a activar un plugin, que viene incluido con Blender, preferencias, nos vamos a addons, le damos print, o imprimir, nos sale aquí, uno que dice, 3D Print Tool, ya lo tengo activado yo, activan este chiquito, y le dan N, dentro de esta área, sale este menú, aquí a la izquierda, vamos ahí, en donde dice 3D Printer, y aquí está, este objeto, este modelo, que está genial, voy a incluir el video, donde lo aprendí, esto que está muy bonito, está en español, con este programa, podemos utilizarlo dentro de Blender, para poder confirmar, si hay piezas abiertas, si hay piezas mal hechas, si hay distorsiones cerradas, intento también limpiarlo, yo ahorita voy a decirle, es un sólido este objeto, me dice que sí, que todas las piezas están cerradas, y no hay ninguna pieza abierta, te puedo decir, hay de generaciones, dije que hay 64, pero todas están cerradas, está distorsionado algo, dice que no, también le pude, que me chequee todo, y me veas, y todo está bien, y si yo vengo, y exporto esta figurita, voy a ver mi programa, de slice, que se llama, Prusa Slicer, y aquí voy a regalar, el modelo que acabo de traer, una modelo Slicer, ahí está, si ven, el cuerpo trae, un relleno, y ahí está relleno, como ven, dejamos como hueco abajo, ahora, lo único que tal vez, sería buena idea, que aquí, en las meras puntitas, solo son bien poquitas, el área donde va a tocar, sería bueno poner soporte aquí, que es opcional, pero yo lo voy a hacer, cuando lo imprima, y tendríamos el fantasma, que sea lo más básico, sigamos agregando más detalles, vamos a agregar, unas pupilitas a los ojos, porque sean aún más, más tiernos, las chibulitas estas, voy a entrar en una de las dos, le voy a dar tabular, voy a darle Shift A, voy a darle otra, UV Sphere, aquí está, le voy a dar S, para hacer la pequeñita, me la voy a traer para adelante, igual le voy a hacer las mismas operaciones similares, a que le hice la otra, la estoy moviendo con G, y con S, le hago la escala, la escala, me voy para adelante, se ve bien, ya sé, el otro ojo se ve raro, porque están viendo para los dos lados, y es como si estuviera, estuviera, cuando, como si fuera Durpee, el chamaco este, pero no, ya lo vamos a hacer normal, aunque si a usted le gusta Durpee, ahí lo pueden dejar, no tengo nada en contra de eso, ahorita vamos a aplicar, el efecto que hemos creado, que era este, le di tapa, salí de modo edición, vamos a aplicar este, que está atrás de mí, justo ahorita, de aquí, a aplicar, ahora ya son dos objetos separados, acá, no son los mismos objetos, que hemos antes, verdad, voy a entrar en modo edición, voy a seleccionar esta bolita, voy a poner tres en mi teclado, para poder entrar en modo, modo, aquí arriba, para el modo capa, y para acá, voy a escoger una de las capas, igual el control, y el más del teclado, alfán numérico, para seleccionar toda la chibola, esa gigantesca, le doy G, lo malo que me hice mucho zoom, para atrás, le doy G, y me la traigo a la izquierda, por ahí, voy a dar G, X, para que solo se muevan X, por aquí está la chamaca esta, le voy a dar vistas de arriba, para poder sacarla un poquito más para adelante, G, Y, por ahí más o menos, ahí está bien, ahí se ve bien, tenemos ya el ojito, se ve bien cute, se ve adorable, salven el proyecto, porque qué cosa, con control S, recomiendo siempre estar salvando, porque si no, puede llevar Judas, y no sé cuántas veces, el proyecto se rompe, veamos otra pregunta, ¿Quieren más videos de Blender?, me gustaría saber eso, ponga, quiero videos de Blender, en los comentarios, para ver si voy a hacer más, quiero hacer una serie, explicando desde el inicio, hasta el final, todo acerca de Blender, esto es un video que hice por Halloween, como ven ahorita, pero si a ustedes les gusta, por poner comentarios, y sigamos, vamos a agregar las manos, a esta figurita, primero vamos a entrar, en el cuerpo, hago clic acá, entro en modo selección, voy a borrar la mitad del cuerpo, puedo hacer un espejo, para que la misma manita, aparezca en ambos lados, uno vengo acá, pongo modo nodo, pongo al Z, para modo red transparente, selecciono esta parte, me lo echo, ahí ven que me lo eché, ahora agrego un nuevo modificador, que sería el que ya vimos, hace un ratito, que es el despejo, que ven el despejo, si entra en modo normal, y le quito esto, dejamos como un peinado, al fantasmita, lo que vamos a hacer, es modificar, el orden de las operaciones, vamos a poner, que Mirror sea la primera, y ahí se veía normalito, el fantasmita, yo creo que cuando creamos una mano, a uno de los lados, va a aparecer al otro lado, de manera igual, entro en el fantasmita, ah, explique, tienes que agregar Juan, cuando explique esta parte, así la explique, cuando agregué el subdivision, hoy vamos a ir al cuerpo, voy a hacer clic aquí, en el cuerpo, si quieren, o podemos hacer en el cuerpo, entro en modificación, dando en tap, vamos a hacer más secciones, del otro fantasmita, voy a dar control R, voy a hacer esta, voy a control R, voy a subir con el redita, una vez, para que haga dos divisiones, voy a hacer clic, voy a dar enter, voy a dar enter, y ahí está la selección, ya escojo una parte del cuerpo, sería esta, le doy a destruir, ahí ven las manitas de Kirby, que está saliendo del cuerpo, la destruyo, niña que estoy sacándola, le doy R para rotarla, le doy G para moverla para abajo, y voy a destruir la manita, para que sea un poquito más ancha, ponía para acá, le voy a hacer más grande, un poquito grande las manos, otra vez, y ahí tenemos hechas ya las manitas, podemos siempre sacar el menú, para confirmar que todo vaya bien, todo va bien, le voy a quitar enter, para que desaparece el menú, hoy vamos a la parte más difícil de esto, he tenido un montón de problemas, aquí con mi compañera, y a ver si logramos hacerlo, de antemano denle un me gusta, si les gusta este video, y gracias a los miembros, por permitirnos, seguir creando videos, si ustedes quieren apoyarnos, por considerarse ese miembro, con el botón que está ahí abajito, o dando una donación, para así creando más videos como este, y crear más cosas, con la comunidad, de antemano, gracias, vamos con el sombrero, vamos a crear nuestro sombrero ahorita, la forma base que vamos a usar, va a ser un cilindro, para agregar figuras, le damos shift A, le damos aquí cilindro, ahí está, me voy a 1, para verlo a este frente, lo voy a escalar, para hacerlo más pequeñito, le voy a subir con G, para hacerlo a verlo arriba, lo voy a hacer más pequeño, en Z, lo voy a escalar un poquito, lo voy a bajar, en Z, pero está bien, voy a, como el cono, uno está bien alto, lo que voy a hacer, es entrar en modo edición, con TAB, seleccionado a la parte de arriba, y la voy a escalar, para hacerlo más pequeño, ahí está bien, eso es lo que está muy pegado, al cuerpo del fantasmita, voy a poner, a frenar todo, le voy a dar G, para subir un poquito, y aquí vamos a empezar, a sacarlo, aquí va a quedar diferente, para cada uno de nosotros, pero va a ser, más o menos la misma idea, el mismo concepto, que vamos a intentar hacer, verdad, si no, voy a primero seleccionar, la parte, la cara, de este de arriba, me voy a ir a 1, le voy a ir a destruir, voy a destruir, un poquito para arriba, le voy a ir a destruir, le voy a ir a rotar, le voy a ir a agarrar, y le voy a ir a ser pequeñito, voy a ir a destruir, aquí estamos haciendo, la misma operación, de una después de otra, R de rotar, G de agarrar, S de ser pequeñito, E de destruir, R, G, S, ahí está la figura base, decente, ahora vamos a cerrar, esta puntita, voy a venirme, y acercarme, voy a agregar, otra línea, hago clic en esta cara, le doy contour R, le agrego por acá, la acerco un poquito, ahora ahí está, para que sea el final, de otro punto, escojo esta cara, le doy M, y aquí le digo, que haga todo en el centro, ahí lo puse en el centro, miren, de un momento, como digo, esta cosa me da problemas, múltiples veces, es sólido aún, aún estamos bien, que ya tengo un par de problemas, que no nos quiere, aún no se ve como un sombrero, aún le falta un poquito, digo, se ve muy tosco, muy duro, ahora vamos a, a entrar en modo normal, dejamos clic secundario, hacer suavizar, no, vamos a quitar suavizado, vamos a agregar una subdivisión, subdivisión, de tres por tres, problema que ahora, quedó, porque fuera un sombrero, más que una uña, que un sombrero, verdad, lo que vamos a agregar ahorita, primero, aquí abajito, también lo voy a hacer, más grande este, voy a poner en modo set, modo rayos X, lo voy a hacer, más grande, ahí está bien, como quiero imprimir, esta pieza, verdad, si la dejo así, va a quedar en el aire, voy a poner soportes, voy a agregar, a la capa de abajo, la capa de abajo, así, voy a activar un momento, el sistema este, para accionar este, lo voy a insertar, el pequeño acá, le voy a G, Z, para bajarlo en Z, venga por acá, me muevo en uno, ya para un poquito más sombrero, si activo otra vez, ahí está mejorando, pero aún se ve, como no fuera tan bien, lo que voy a empezar a hacer, es agregar, más cortes, para que después, reafirmando, la forma básica, control R, clica ahí, bajo este un poquito, eviten ponerlo demasiado cerca, para donde estén encimados, cuando se pone encimados, es que tienen problemas, con sus piezas, esta S, voy a hacer otro, voy a activar un momento, esto, para poder verlo en la pieza, control R, clica ahí, coger por aquí arriba, voy a activar, que vea mejor, para un, un 3, control R, ponerlo para acá, para poder reafirmar, tengan cuidado, no ponerlo muy cerca, 3, control R, ven por acá, igual en esta, no es lo mismo, 3, control R, sólido, sigue siendo un sólido, ahora, 3, control R, no soy loco, pero, me estoy volviendo loco, por vigilar, que sea un sólido, esta cosa, aquí peleando para que quede bonito, el fantasma, o lo pondrá como ustedes deseen, nosotros estamos, minuciosamente, porque vamos a imprimirlo, verdad, hoy vamos a poner un, un ganchito al sombrero, para que sea mejor, verdad, vamos ahorita, la bandita de arriba, voy a poner enfrente, voy a poner modo transparente, voy a activar, termo 3, 3, voy a seleccionar, esta franquita de aquí en el centro, le voy a dar, if, d, para aplicar, le voy a dar, enter, le voy a dar, p, voy a dar selección, tenía que ahorita crear un nuevo objeto, si quito los demás, pueden ver, ya quedó solamente ese, ahora, a este nuevo objeto, solo a él, ten cuidado que no le den a otro, que no me equivocaba yo, creaba otro objeto sin querer, le voy a dar, que sea, solificado, disculpen, pero está tapando yo, solificado, y le vamos a dar, que sea un poquito más grueso, voy a regresar en los cuerpos, para poder calcular, problema que está encima, del que ya tenemos, con lo cual vamos a hacerlo más grande, lo voy a bajar, está muy cerca del borde, verdad, para la edición, para darle 1, voy a estrenar las puntas de arriba, le voy a extruir, no, le voy a dar G de agarrar, Z, G, ahí le voy a extruir, la voy a agarrar, Z, lo voy a hacer más pequeñita, ahora voy a solidificarlo, nos están tocando el cuerpo, que eso está mal, porque queremos que otro que quede en el cuerpo, puede imprimirlo, verdad, pero también está muy alto esto, le voy a agarrar G, Z, S, se siente bien, pero se siente muy recto esto, verdad, no se siente mucho, voy a regresar en este, le voy a agregar un, flaco, creo que se ve, como se vería mejor, ahora ya tenemos la bandita, hoy ponemos un ganchito enfrente, para poner que sea bonito, voy a dar shift A, le voy a dar que creemos un plano, ahí me creó el plano, le voy a poner de la derecha, voy al eje, lo voy a poner por aquí enfrente, ahí más o menos en el centro, lo voy a rotar, voy a venir adelante, lo voy a escalar con S, si ven, se usan las mismas operaciones, para casi todo, verdad, quiero ver que el centro, queda más o menos en el centro, de la figura esta, R, ahora voy a darle, a, insert, con I, voy a entrar en movición, voy a darle insert, con I, para poder entrar a un cuadrito, ahora voy a borrar, le voy a borrar la cara esa, voy a seleccionar todo, le voy a extruir, pero voy a poner otra cara, para que pueda más fácil, destruir, y ahí está nuestro fantasmita gente, con gratulación, lograron hacer un fantasma, aplausos, aplausos, y para confirmar que todo está bien, le damos que es sólido, dice que es sólido, si, dice que es sólido, todo está bien, ahora vamos a imprimir esta pieza, la voy a imprimir en dos partes, uno va a ser el cuerpo, y otra va a ser la parte de arriba, y como ven, en la versión final, también la pinté, también recomendación, pongan el soporte aquí abajo, porque creo que va a ser algo difícil, que quede también pegada, porque sonar es bien pequeñita, y creo que eso estaría todo, si te gustó este video, y quieres más videos de Blender, donde explique desde inicio, no tan apresurado como este, ponganlo en la descripción, quiero videos de Blender, y lo tomaré en cuenta, para enseñar unas sesiones completas, de cómo modelar, y hacer piezas 3D, para imprimir dentro de Blender, esperamos vernos en el próximo video, adiós. ¡Gracias!